El famoso Alejandro con sus plovers triple X Ustedes le están dando más popularidad a los castros que a Varela Claro que tenemos que tener castrismo Que parece más bien un comercial Sí, sí Parece más un comercial triple X Para una película triple X Alejandro De una punta a la otra Felicidades Papi, con eso se nace Para una película triple X Mira, yo me llamo Nancy González Vivo en Cansa Ya